muchas gracias buenos días con todos bienvenidos a la presentación de profesión para el macro de oportunidades comerciales para el sector mac en colombia antes que nada me presento soy cristian flores soy especialista de mercado encargado de el sector de manufacturas diversas en perú por favor durante la presentación les agradeceré puedan formular las preguntas al final para poder tomar en nota debido a que varios de los temas que se trataron hoy son un poco complejos y si es que no tengo la respuesta a la mano con gusto les haré llevar un correo con la respuesta correspondiente sin más preámbulo comenzamos bueno antes de entrar de lleno a la reunión que nos con que nos reúne hoy que nos convoca hoy es bueno conocer un poco el mercado colombiano básicamente voy a presentar brevemente algunos indicadores tenemos una proyección del pbi del 6.3 por ciento según el fondo monetario internacional para el 2022 el per cápita de colombia al según el banco mundial al cierre del 2021 es aproximadamente 6.800 dólares se manejan los pesos colombianos y colombia maneja una tasa de desempleo aproximadamente del 11 por ciento julio de 2022 según la institución estadística de colombia y como vamos a ver más adelante las principales ciudades colombianas fuera de la capital son antioquia santander rizal atlántico y valle del cauca con respecto a las importaciones colombianas que son lo que es el tema que los convoca hoy fueron de próximo tuvieron un aumento importante de 44.3 por ciento comparado con el mismo periodo de 2022 la inversión en el extranjero la inversión colombiana bate un récord en los últimos 26 años acumulando aproximadamente 2.800 millones de dólares igual que similar que los países de la región aprovechado los acuerdos comerciales que se han venido firmando durante los últimos 20 años cuenta con 17 acuerdos comerciales vigentes al 2022 en donde se destacan en las relaciones con la comunidad de nacionales y la de nacional pacífico cuando una población de 51 millones y según el doing business está de está presente en el puesto 67 195 países más indicadores importantes y relevantes y colombia es el segundo socio de perú dentro de la comunidad de nacionales con el 34.6 por ciento y con respecto a la alianza pacífico mantiene ese ese ranking con el 27.2 por ciento del destino de nuestras exportaciones también es el tercer maíz con con mayor número de habitantes en latinoamérica con 51 millones detrás de brasil y méxico es el segundo mercado que más invierte en perú después de chile con respecto al número turistas es el ha crecido aproximadamente 364 por ciento según los la última cifra de agosto de 2022 es el 4% en las exportaciones totales de perú en latinoamérica y representa cuenta con una conectividad aérea hacia el perú importante con 76 vuelos semanales esto último es importante debido a que como todos sabemos todas las recepciones que se han venido desde que se han venido destrabando que en el sector por en el en un contexto poco hoy ha dado nuevamente impulso a todo el sector aeronáutico no solamente de la región sinónimo mundial como ya lo habíamos adelantado las principales ciudades en términos de 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 posición del pbi y según el índice de departamental de competitividad son en orden de ranking con bogotá antioquia y santandero bueno esto es igual referencial ya que dependiendo del sector que estemos analizando o de la línea que buscamos prospectar los rankings van a cambiar de manera importante pero a nivel general básicamente este es el el ranking de importancia ya de ya yendo específicamente al tema de las de las exportaciones e importaciones es importante resaltar que las exportaciones de Colombia básicamente tienen se concentran en el tema de combustibles y manufacturas en tercer lugar alimentos y bebidas según el al término del 2021 las exportaciones colombianas tuvieron un registrar un aumento importante de 32.7% frente al 2020 y en el último semestre del del 2020 del 2022 las exportaciones registraron un aumento aún superior de 55.9% frente al mismo periodo del 2021 y uno podría pensar a priori que bueno es el efecto rebote producto de la de cesarela del 2021 pero dependiendo nuevamente el sector que analicemos se están consolidando los crecimientos aprovechando las cadenas nuevas cadenas de valor que han surgido durante la coyuntura a pesar de algunas que se han quebrado pues otros por otros frentes se han reactivado se han anclado y eso es lo interesante de este tipo de estudios ahora con respecto a las importaciones totales de Colombia que son básicamente lo que nos nos interesa un poco según los sectores que estamos queriendo priorizar o fomentar vemos que básicamente se concentra en los temas de manufacturas y si bien ha cambiado un poco el porcentaje las líneas no varían demasiado básicamente el 67.3% de las importaciones corresponden a combustibles e industrias extractivas el 40% el 40% de las manufacturas corresponde a maquinaria transporte y productos químicos y en tercer lugar los alimentos y bebidas corresponden a un sector importante de las importaciones colombianas nuevamente con respecto al 2021 se registró un aumento de 40.5% frente al 2020 con respecto a las importaciones y en el periodo entre enero y mayo del 2022 las importaciones registraron un aumento de 47.9% frente al mismo periodo del 2021 ahora viendo las exportaciones de Perú a Colombia vemos que las exportaciones no minero energéticas de Perú a Colombia representaron el 94% de las exportaciones totales el crecimiento fue de 24.8% comparado con el 2020 adicional a ello las exportaciones entre enero y agosto representaron fueron perdón de aproximadamente 27.4% comparado con el 2021 vemos que el mercado colombiano es un destino importante para las manufacturas en general y dentro de ellas destacan el sector hidrometalúrgico ya que representó el 34.2% del total de las exportaciones no minero energéticas seguido por el sector agropecuario y químico como vemos nuevamente si bien la región se caracteriza o mejor dicho si bien el Perú se caracteriza generalmente por las importaciones de minerales y de productos agropecuarios al mundo pues las interacciones comerciales en la región específicamente con nuestros países vecinos se decantan más por las manufacturas diversas con respecto a las regiones exportadoras a Colombia fuera de Lima y Cayó destacan los crecimientos en exportaciones desde Ica Piura y Junín con respecto al número de empresas estas han tenido un crecimiento en el último año de 8.8 y con respecto a los productos se registran crecimientos de 2.9 y con respecto a las regiones de 5.0 por ciento está ya yendo un poco más a fondo en el tema de la composición de las exportaciones en términos de cantidad de empresas y valor exportado vemos que las que corresponden a las MIPIMES que sería la suma de las micro pequeña y mediana empresa corresponden al 82.7 por ciento del número de empresas exportadas al 2021 este este el 82.7 por ciento de las empresas han exportado un valor de 184 millones al término del 2021 prácticamente o sea cuatro quintas partes de las exportaciones nacionales son MIPIMES algo que nos nos indica toda la interacción detrás que se está desarrollando en el sector y justo es por ello que se están realizando los exportos respectivos para poder catapultar algunos sectores que están ya por tras de exportar o o de otro o sino mantener ese nivel de exportación según los requerimientos cambiantes del mercado de destino con respecto a las evoluciones en el sector manufacturas vemos que los principales productos por adoptados en general no necesariamente perdón en general han tenido un crecimiento del 44.5 por ciento a Colombia en el último año de ellos destacan las exportaciones de ácido sulfúrico placas y baldosas cementos y aceites refinados con respecto a las a las sublíneas priorizadas en la tercera cuarta columna vemos que con respecto a las exportaciones de materiales para la construcción existen 100 empresas que aproximadamente 100 empresas que exportan productos de esta línea a Colombia y son aproximadamente 81 productos en partidas las que se exportan nuevamente al mercado colombiano después de esta presentación general vamos a pasar a ver específicamente algunas líneas que se han trabajado en el último estudo referido a Colombia debido a a la complejidad un poco de algunos mercados y algunos temas que se tratan en esta presentación voy a pasar un poco rápido para estar en línea con los tiempos que tenemos disponibles entonces con respecto al mercado de cerraduras que son una de las líneas que se han priorizado se observa que básicamente la demanda colombiana se traduce en una necesidad de tipo de cerraduras electrónicas básicamente por un crecimiento importante del crecimiento de la de la de la industria de la construcción y junto con las nuevas tendencias de construcciones ecológicas ecomigables y que básicamente requieren de una forma de construcción que le llaman inteligente entre comillas básicamente por un tema de poder tener un monitoreo o un control importante de toda la no solamente de la forma de construcción sino de la interacción entre los nuevos usuarios sea con oficinas o con departamentos para familias medianos o incluso unifamiliares eso es una tendencia fuerte que se ha registrado en los últimos cinco años y que se está posicionando aún más en términos de requerimientos específicos de materiales o acabados para viviendas cada vez más pequeñas las principales marcas de importación en Colombia son alumina incolma y apes en lo que se refiere a aluminio blocos y herramientas manuales induma forte y ale para cerraduras y samac para electrodos básicamente con respecto a los sellazgos de importación se ha registrado una disminución importante en los costos con respecto al contexto logístico que se registró durante la pandemia la información presentada básicamente son los datos recabados durante el año 2021 donde todavía se reflejaba un poco las consecuencias de los problemas logísticos e incluso la lenta disminución de los costos y los problemas constantes que surgieron dentro de la cadena logística no solo a causa del COVID sino a causa de las interrumpiones constantes que se daban en los mercados asiáticos la tendencia como les comentaba al inicio básicamente son de insumos o productos relacionados a productos digitales generalmente se están prefiriendo lectura de huellas lectura incluso de corneas pero ya eso está un poco más en los en algunos nichos de mercado y básicamente por una reducción importante en los costos referidos a este tipo de tecnologías ahora con respecto a la estética básicamente el color que predomina o que se demanda es el color negro y con forma un poco minimalista ahora las cerradas en general no solamente se relacionan al tema de viviendas sino incluso ya saliendo un poco por otros sectores en tema de autopartes también se requieren mucha variedad de cerraduras para automóviles algo que nos llama mucho la atención debido a que básicamente el mercado no está tan desarrollado en Colombia al menos en lo que suponíamos está por descontar el nivel de certificaciones que se demandan ya que al ser relacionados al tema de seguridad se requieren certificaciones de calidad triple A y con una competitividad y flexibilidad relacionadas con respecto a las relaciones a la imagen que se tiene de este mercado en Perú nos da mucho la atención que el poco conocimiento que tienen en Colombia de la proveeduría nacional básicamente 70% de la muestra no tiene experiencia previa de haber realizado negocios con empresas peruanas y tampoco tienen referencia de si la calidad es estándar o es buena o mala con respecto a la demanda de la geográfica por regiones en Colombia básicamente se tiene una cobertura limitada básicamente por los problemas de la geografía que también se tiene en muchas ciudades de Colombia y básicamente los criterios importantes al momento de sentarse a negociar con los empresarios colombianos siempre va a ir de la mano con la relación precio-calidad y esto es importante destacar ya que hay mucha proveeduría asiática donde a pesar de la donde a pesar de la de la lejanía pues los costos eran competitivos hasta antes del COVID entonces esa cadena de ese beneficio de los costos se rompió durante el COVID y debido a los altos costos que se estaban reflejando existe a uno de ciertos nichos una importante oportunidad ya que han entrado competidores que han aprovechado ese contexto para posicionarse básicamente en ciertos productos relacionados de la frecuencia bueno vamos a un poco rápido porque tenemos que ver otras líneas básicamente la parte final de cada línea de mercado es repetitiva básicamente la relación que tiene Perú con Colombia así que vamos a pasarla un poco rápido con respecto a las puertas de madera en el mercado colombiano observamos también que las las importaciones colombianas se traducen en láminas de MDF los materiales que se importan desde Colombia son láminas de MDF MADECENTRO y TABLECENTRO son los principales FORMICENTRO MADECOR y OLGIN hacen las importaciones con calidad AAA y GARUFER importan láminas de igual de MDF a presos más cómodos la proveeduría y nuestra competencia natural en este mercado colombiano para este tipo de productos es el mercado brasileño y ecuatoriano básicamente se aprovecha mucho la cercanía del mercado debido a que la frecuencia de compra por este tipo de productos colombianos es diaria generalmente las líneas comerciales las mayoristas y minoristas los demandantes de este tipo de productos para la fabricación de esta puerta son los minoristas y constructoras básicamente la logística bueno siempre es un tema que se tiene que tomar en cuenta básicamente en los costos debido a que se cuenta con factores externos e internos por el lado interno se desarrollaron mucho el tema de la logística regional básicamente por lo accidentado del acceso y por el tema internacional a pesar de que se está disminuyendo todas esas presiones en costos aún se mantiene algunos baches algunas interrupciones en la cadena de valor dependiendo de los mercados donde se destinen nuestros productos los costos logísticos bueno como yo comenté en la parte anterior están disminuyendo a pesar que tienen un nivel de importancia relativa dependiendo del productor si desea exportar con respecto a la forma de comercialización hay una fuerte demanda de información a través de las plataformas digitales básicamente en temas de diseño y colores las tonalidades con respecto a los tipos de puertas que se demandan y que también se fabrican en el mercado colombiano son tonalidades blancas y peteados o marmulados generalmente la fabricación y la competencia natural de ese tipo de puertas son las que corresponden a las puertas de vidrio pero generalmente conviven ambos tipos de puertas tanto en los edificios como en los departamentos estándar hasta los unipersonales también existe una fuerte presencia de o sea conviven básicamente este tipo de puertas con la fuerte tendencia en construcción que se tiene básicamente en las metrópolis colombianas generalmente si es que se tiene una propuesta de puertas con cerraduras electrónicas pues se tendría una ventaja importante con respecto a la forma de comercialización ya que la demanda básicamente son por bloques nuevamente bueno esto lo pasamos rápido esto ya lo comenté a muy grosso modo las relaciones con Perú básicamente son similares a las que comentamos con el producto inicial destacan mucho el desconocimiento y la propia experiencia que se tiene con las empresas nacionales también se busca mucho los católogos de materiales de materiales y la variedad del tipo de calidades acá también nuevamente el precio de calidad es importante y para terminar resumiendo esta línea se especifica que por la misma importancia de la logística se valora mucho los tiempos de entrega la postventa y la puntualidad de la de la recepción de los productos con respecto al mercado de baldosas pasar un poco rápido en la descripción vemos que las principales marcas de importación colombiana son Dorresí y Mineral y Frita Eco Ceramic Global Market Corona y Quality para el caso de los porcelanatos y porcelana sanitaria y en el caso de porcelanatos con pequeñitos naturales destacan Matiesén Breta y Pekín continuamos en el caso de los principales hallazgos del estudio se destacan básicamente que a causa de las a causa del desabastecimiento mundial que surgió a raíz de COVID han surgido muchos programas de producción a pedido y estos a pedido dependen básicamente de los tipos de proyectos que se generan tanto en la capital como a nivel regional ahora acá sí debido a la a la cadena logística para este tipo de importación de este tipo de productos perdón la entrega es aproximada que se realiza aproximadamente cada tres meses y junto con ellos también se importan químicos y pinturas para la fabricación de porceladato y cerámico los principales proveedores básicamente son los la competencia regional en orden de ranking van desde Brasil Ecuador México en la región hasta el porceladato de Bélgica China Costa Rica África Alemania y España obviamente dependiendo de las características específicas y del mercado las calidades van a abrir bastante y lo propio en los precios al por mayor para este tipo de importaciones generalmente son los los grandes almacenes las que se se realiza en el comercio importante son almacenes Corona Corbeta y como se restan entre los principales es importante destacar en esta línea que de acuerdo a las líneas descritas y sobre la base de los acuerdos comerciales generalmente las importaciones de porcelandos y cerámicos se destinan para municipios y grandes obras de transporte masivo así como también en andenes y grandes constructoras en paralelo con el usuario final al igual que muchos mercados de la región se tiene que tomar en cuenta que para este tipo de productos insumos es importante tomar en cuenta los proyectos del estado sean regionales o locales debido a que generalmente hemos visto que la demanda de este tipo de material es importante en universidades en plazas o en construcciones aledañas a las plazas principales de algunos departamentos incluso hasta localidades pequeñas independientemente del número de habitantes que tengan y eso también es una constante que se repite acá en Perú básicamente en las ciudades del centro donde tenemos producción de mármol y travertino nuevamente pasando rápidamente este tipo de productos tenemos que los que son más demandados son los revertimientos cerámicos los mosaicos con complementos decorativos y griferías pegantes y griferías pegantes un poco que nos está ganando el tiempo el estatus logístico son los que ya les comentamos al inicio de la presentación con respecto a los colores se busca los oscuros y el color mate en grandes formatos los productos más vendidos son los tablones rústicos las baldosas pesadas de café el porcelanato y el revestimiento cerámico por destacar en este tipo de productos está la dificultad de obtención de la dificultad de hacer economías en los costos debido básicamente a la fuerte competencia que existe entre los mercados de la región con respecto a los mercados asiáticos y europeos mismo contexto con las relaciones con Perú básicamente o no han tenido oportunidades de comercio con empresas nacionales o se ha tenido una experiencia una poca experiencia para poder formarse una opinión el mercado de básicamente para mí este tipo de mármol de marfil se mantiene la misma lógica con el contexto de los productos anteriores algo importante que se debe destacar de este tipo de línea básicamente es el parecido con la cerámica en formatos gruesos normalmente se repite el contexto de las tendencias las denominadas las piezas grandes y de los mercados asiáticos turcos e italianos son los que se demandan más pero debido a los costos pues se decantan un poco manteniendo los mismos formatos se decantan un poco en la demanda latinoamericana que es que dentro de ellas el Perú tiene una posición importante lo vamos a pasar rápido esto es un poco repetitivo de las líneas anteriores es importante destacar en este tipo de mármol la tonalidad blanca y las vetas sutiles de color gris que básicamente son las preferidas para las construcciones de los grandes edificios en el mercado colombiano otro punto importante por destacar son las obviamente se descanta que debido a la fuerte competencia es importante poder desarrollar actividades de publicidad y promoción básicamente en las ferias especializadas de construcción o de arquitectura sea sea de manera sea tanto en las empresas de manera privada como también en las instituciones educativas universidades incluso institutos técnicos donde se trabaja este tipo de material lo mismo para las relaciones con Perú los costos logísticos se mantienen el mercado del porcelanato en mármoles y travertinos porcelanato y los productos derivados tienen el mismo tratamiento en el mercado colombiano la frecuencia de abastecimiento en este caso es venezuela o bimestral tiene una frecuencia menor la grifería básicamente proviene en este caso de mercados chinos y brasileños y a pesar de que es un producto más costoso tienen una importante participación de mercado sin embargo eso no implica que las las empresas nacionales no puedan aprovechar de nichos ya que algunas de las principales las dos principales empresas nacionales tienen un mercado ya ya ganado en este tipo de productos de mármoles y derivados vamos a pasar un poco rápido bueno se está ganando la hora igual con similar a los a lo a lo mencionado en las las líneas anteriores y las características más solicitadas fuera del diseño de calidad son la inmediatez de entrega el tipo de marcas para que se necesitan para este tipo de productos es importante la impermeabilidad sin boteo la operación de descargue y bueno en general la postventa y la respuesta rápida son valores que tranquilamente pueden determinar la la demanda rápida de los productos o la un aumento proporcional en el precio si es que se tiene cerrado estas necesidades básicas que ahora son básicas básicamente en este contexto postcovid nuevamente el tema de los colores son similares no hay mucha variación con respecto a estas líneas el blanco el café el pastel y los oscuros son los colores recurrentes debido a su combinabilidad con las materias primas naturales que se utilizan en el sector construcción lo mismo para los costos logísticos y lo propio para las relaciones con Perú el material eléctrico ya para ir terminando y un poco acelerando es un mercado importante para en el mercado colombiano de hecho se están de cara al 2019 se está desarrollando unos estudios que se pretenden lanzar a inicios del de la entre febrero y marzo del siguiente año debido a que hemos identificado nichos importantes en este tipo de sector nuevamente de cara a las nuevas construcciones y básicamente a lo heterogéneo que es este mercado vemos oportunidades específicas para diferentes tipos de productos de la línea eléctrica debido a su alta complejidad y heterogeneidad entre los mismos es un poco difícil poder especificar qué producto se necesita para qué proyecto ya que la descripción de la partida no nos da muchos alcances es por eso que se necesita hacer un estudio un poco más fino para poder obtener básicamente la demanda por región por nicho y por región en el mercado colombiano a pesar de eso es importante poder entender que la necesidad de forjar ventajas de aprovechar las ventajas comparativas sobre la base de las alianzas que se puedan generar entre los pequeños empresarios tanto los que demandan como los que ofertan para poder tener una eficacia en la logística de ventas y básicamente en la cobertura regional que es un punto importante destacar en el mercado colombiano otro tema importante también a destacar es el apoyo regional y gubernamental que se pueda obtener ya que sobre la base de estos proyectos para las empresas de las MIPIMES se les es más fácil poder hacer este tipo de vehículos y poder en grupo poder aprovechar toda esta diversidad y dinámica que tiene cada sector y cada particularidad del mercado como ustedes saben en la medida que el producto es más heterogéneo es un poco más difícil poder tener una línea clara de tendencia se tiene que agrupar la información en bloques o grupos para tener una mejor mirada y en la medida que nosotros podemos obtener una oferta diversificada pues mayor oportunidad de cerrar los negocios básicamente en el tema por ejemplo empresas de soldadura de redes de distribución eléctrica o aisladores eléctricos de hecho se puede formar una oferta importante con respecto al tipo de oferta que por proyecto se requiere independientemente de la región de la región de un proyecto que se esté realizando en el mercado colombiano igual lo propio para las relaciones con Perú y no se preocupen esta información al final la vamos a colgar en el portal de exportemos.pe al igual que la presentación que se recibe el día de hoy como ustedes ven es una información muy rica muy variada el tiempo nos ha quedado corto igual paso rápido a desarrollar algunos temas específicos con respecto a la sublínea producto y oportunidades vemos una serie de productos específicos por las sublíneas que hemos desarrollado y las oportunidades descritas en la tercera columna básicamente tema de cerraduras puertas de madera mármoles y travertinos baldoses y revestimientos porcelana sanitaria que básicamente estas tres últimas mencionadas mantienen una línea similar de de gestión o de alcance y por último el material eléctrico básicamente en lo relacionado a soldaduras electrodos y varillas y alislantes igual lo propio para los canales de comercialización también cada sublínea base tiene su particularidad desde que el importador sea un distribuidor tiendas y almacenes franquicias la institución colombiana es el producto peruano es un poco de desconocimiento pero sin embargo existe esa necesidad o esa tendencia de poder conocer tienen esa disposición de conocer algunas empresas en la medida que cumplan sus estándares y lo relacionado también a los costos y logística y lo más importante el servicio postventa es algo que se valora mucho en el mercado colombiano bueno y por último enfatizar que por el lado del del gobierno peruano dentro de las estrategias del país se está realizando el fortalecimiento de imagen país y promoción que son que son importantes al momento de presentarse como como nación relacionada a una a una línea específica por ejemplo la marca país es una de ellas pero sin embargo dentro de la manufactura se tienen diferentes marcas dependiendo del sector que se que se está fomentando impulsando la exportación si bien como ustedes han visto muchas empresas no tienen no tienen noción de las de algunas empresas que exportan a dicho mercado pues con teniendo en cuenta que vienen de Perú se hacen una idea de la tipo y calidad del producto que se que se está mencionando así 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 se está trabajando para minería todos sabemos las dinámicas en el sector agro lo mismo para el sector textil y en el caso de manufacturas diversas por lo heterogéneo lo difícil y lo complejo que representa pues también se están haciendo los esfuerzos relacionados gracias gracias por su atención disculpen que he acelerado mucho cualquier pregunta o duda por favor yo gustoso de responderles por correo no sé si nos alcanza el tiempo para preguntas que puedan hacerse pero bueno igual muchas gracias por su atención y estoy atento a los comentarios o a lo que continúa continuando con la ronda de preguntas tenemos dos preguntas muy importantes dentro de la audiencia bueno Maricarmen Ramos nos consulta ¿cuáles son los principales productos exportados en Colombia y cuáles son las restricciones que generalmente solicitan? bueno vimos al inicio en la en la a ver voy a no sé si me si me alcance el tiempo para entonces pero al inicio hemos visto una un un ranking de los principales productos exportados a Colombia pero básicamente son están relacionados a manufactura intermedia entre ellos estaban las las placas y las baldosas permite un momento por favor que lo tengo acá en la mano si son productos intermedios como el ácido sulfúrico se exporta 70 millones en placas y baldosas se exportan 42 millones en cementos 25 millones y aceite refinado 18 millones estos son en general manufacturas de los de las 18 sublinas que manejamos los principales son estas cuatro que te menciono y son los según los datos cerrados en 2021 tengo entendido que básicamente los rankings han variado un poco los primeros cinco los primeros diez perdón el orden de los diez principales han variado en orden de importancia pero básicamente se mantiene en la se han mantenido en los síndromos cinco incluso un poco más a pesar de las de las restricciones que todos sabemos hemos tenido con respecto a la pandemia pero básicamente son esos cinco esos cuatro productos para el año 2021 cerrado muchísimas gracias Cristian bueno para ya cerrar esta primera ponencia Lourdes Guayaga nos dice cuáles son los costos de importación que solicita Colombia para los productos peruanos importados allá en ese destino y bueno cuáles son los costos generales bueno esa es una pregunta específica los costos van a depender de varios criterios entre ellos la cantidad entre ellos la la distancia en fin hay muchos indicadores tendría que especificar algún producto en específico y la cantidad para poder hacer un estimado igual puede mandarme tranquilamente un correo sobre el sobre el producto que desea usted mayor información sobre los costos y también dentro del portal exportemos punto pe existen portales donde de simuladores de costos y simuladores logísticos donde también podría poner donde se puede poner la partida una ejecución del producto el tiempo y el mercado y automáticamente le sale un aproximado de los costos que le podrían que se podrían facturar sobre la base de las empresas bueno en este caso logísticas y también existe una base de empresas para poder hacer una simulación sobre las cantidades de importación que requiere o como le comenté también pueden escribirme un correo y gustoso le respondo en específico el producto que usted está requiriendo que un vieran y gustar y gustar